... Ya pasaron las 16 horas en Conjura Rebelde, aquí en Radio Rebelde AM740 y como todos los viernes, y este viernes feriado Puente y que se yo que hoy está re loco porque la calle Paraná la cortaron para arreglarla y que no hay quilombo afuera, es como si el estudio estuviera en tortuguitas hay un silencio afuera espectacular ¿De qué hablamos a las 16 horas en Conjura todos los viernes? Del exilio, y hablamos siempre con la generación nuestra, la generación mía del exilio que nació entre el sesenta y pico y el setenta y pico, incluso a veces en el ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos Generación X Generación X Vamos a hacerlo bien Vamos, muchas gracias La generación X es la generación que inventó todo, según mi teoría Es una discusión que tengo con los más jóvenes Y hablamos del exilio y tomamos este tema porque como está muy de moda en todos los medios de Argentina No quisimos ser menos, todo el mundo está hablando de esto Usted pone Mitre y está hablando del exilio político, de cómo no fue tratado como una violación de los derechos humanos Este flagelo que fue muy notorio, muy masivo durante la dictadura entre el setenta y seis y el ochenta y tres Pero que en realidad empieza a veces un poquito antes y a veces termina un poquito después Y hoy me vine a visitar y es una fiesta, es una fiesta en mi alma Una compañera de Rosario, por lo menos vive en Rosario, no sé si ahora vamos a enterarnos si nació ahí, si no nació ahí No digo más nada, vamos a contar la historia hoy, vamos a charlar con Amanda Casteloro Y te estoy con Casteloro Canteloro Caminio ¿Qué haces Amanda? ¿Cómo le es verdad? ¿Te puede decir Mandy a partir de ahora? Totalmente, sí, 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 totalmente Me retaron, me dice, ¿eh? ¿Va a venir Amanda? Le dicen Mandy Bueno, ya sé que le dicen Mandy, la conocí en La Plata el año pasado Que hicimos una actividad ahí muy copada con compañeros de hijas y hijos del exilio Que a la razón... ¿Estuvo presente ayer usted? ¿En la marcha? No, no estuve presente Pero estuvieron la banda grosa, ¿no? Este estuvo Sí, 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 sí Yo no fui porque llovía, tenía otros que hacer, es muy importante, no Era mi intención igual, poder ir, pero como viajé con mi hija Estábamos las dos ya fusiladas, llovía, bueno... Ay, no, por favor Claro Te terminás como arrepintiendo, pues, de no haber ido y de haber ido Si no vas, te arrepentís Sí, sí, sí Si vas, estás hecho a mierda, también te arrepiento Ay, te lo he visto en mi casa, tranquilo, lo ocupo una hora, esta mujer Es una locura ¿Dónde naciste, Mandy? Yo nací en Madrid, en España En Madrid Bajame un cachito a la... Gracias, la corte Gracias En Madrid, 1980 Exacto, en noviembre de 1980 A ver, déjame hacer cuentas Tus padres, ¿cómo se llamaban? Mi papá, Manuel, Camiño, se llamaba Él fallece en el principio de los 90 Ah, mira Y mi mamá, Gloria Canteloro Ahí va Ah, Canteloro, de parte de madre ¿Y ellos se conocieron en el exilio? Sí, sí, de hecho mi papá era de Buenos Aires Ajá Del partido de San Martín Ajá Y mi mamá de Rosario Y en realidad se conocen en Madrid Que, bueno, el primer flash que tuvo mi mamá fue Qué negro feo Qué negro feo Peronista y feo Sí, sí, sí Feo y peronista Escuchame, pero pará O sea que los dos confluyeron en Madrid Cada uno por su lado Sí Estaban en pareja Estaban sueltos ¿Cómo llegaron a Madrid? No, ellos fueron presos políticos Y bueno, con beneficio del PEN Pudieron, digamos, salir del país Mi papá, antes de caer, estaba en pareja Ajá Con Betty Ajá Que la llegué a conocer a ella Sí, sí, sí Como una hija me tiene Ay, qué divina Sí, sí, sí Bueno, la dictadura los separa O sea, ella incluso, bueno, la ha pasado bastante mal Él tuvo bastante más suerte Igual fue preso político Ajá Y después en, bueno, cuando él se ve, se exilia Y mi mamá se exilia por su lado Claro Ella estuvo detenida en Devoto Ajá Ahí se conocen en realidad Claro Y ahí estaba en Devoto también Porque viste que estaba dividido en dos Estuvo en Devoto Pero estuvo en otro lado también Sí, porque aparte, hombre, sí Ah, estuvo en otro Claro, estuvo en otros lugares Que ahora no me acuerdo ¿Ellos los detienen? ¿Te les idea fechas y eso? A mi papá no sé Pero a mi mamá la detienen en noviembre del 75 Ah, pa La buscan, en realidad Tres cejas y cejas Sí, no, en realidad buscaban a mi tío Ah Hicieron todo un operativo en el barrio Cerraron la manzana, todo ¿Eso en Rosario? Eso en Rosario Ok Y se la llevaron a mi mamá, a mi tía ¿A falta de tío se llevaron a todos los días? Todo, todo Había una prima Tía, la abuela también Mi abuela cae después Así que también estuvo unos días desaparecida, digamos Claro, claro En lo que le llaman, lo que sería el centro de información Servicio de información de Rosario Hoy es reconocido como un lugar de... Sí, sí, sí De hecho mi mamá hace las recorridas ahí Ajá Ah, ya Sí, sí, sí Ah, tengo que ir Sí, tenés que venir Y quebrará a ella Sí, claro que sí Ah, me muero ahí, quedo seco No, 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 tenés que venir Sí, claro que sí Uy, pará, que eso es importante Sí, sí, sí Escúchame Y... O sea que ella está en la recorrida en el centro, en el ex-CDT Claro De Rosario Exacto Es una persona que estuvo ahí detenida Sí, mi mamá Y ella y tu abuela Mi abuela estuvo ahí Mi mamá en sí no Ah, ella no Estuvo en lo que sería la ex-Alcaidía de Mujeres Ajá Que está al lado O sea, es la plaza Es todo el mismo complejo Claro O sea, el mismo laburante Claro O sea, y ella hace la recorrida en ambos lugares Bueno, tu madre va en Cana Sí ¿Cómo sale de ahí? Bueno, por... No, ¿cómo? Digo, sale Sale No, pará Es posada, vale Quiero corregir Detienen toda tu familia El objetivo principal era el tío Sí ¿Cómo se llamaba? Eh, Alberto Alberto Britos Britos Ah, qué apellido Sí, sí, sí Tito Mirá Mirá Mi yerno Mirá Ahí va Alberto Britos Eh... ¿Lo agarran? Sí, lo llegan a agarrar al tiempo Y que mi abuela Lo llegue a esconder, digamos Es más O en parte, digamos, de la patota Lo busca Le preguntan a ella Le dicen Eh, tal calle Sí, sí, por allá Y los manda para el otro lado Entonces ahí rápido se va A decirle Están acá Ándate Y fue la última vez que lo vio Bueno, ahí caen La cachetean Y se la llevan Pero bueno A él en ese momento No se lo llevan Después lo agarran en la calle ¿Y eso? ¿Y cómo le fue al tío, Alberto? Y mi tío fallece Lo matan Ah, lo matan Comillas legalmente Eh, no Digo, pues, de enfrentamiento En la calle Claro, claro Sí, sí, sí Con un tanque No sé Viste Viste todas esas cosas Que inventaban Qué horror Eh... ¿Papá? Mi papá era también Militante más bien Barrial Y bueno Manuel Manuel Eh... Y bueno Eh... Sabemos que era Negrafeo peronista Y militante barrial Sí, sí Hijo de un comisario De la federal No Te juro A la mierda Sí, sí, sí Por eso digo Entre comillas Que tuvo como una cierta suerte Porque él iba a ir a Campo de Mayo Y de golpe Misteriosamente Como que... Algún llamadito Claro Que pagan un cacho Claro Háganle todo lo que hay que hacerle Pero... Exactamente Pero pen Exactamente Porque varios mimos Se comió mi papá Te imagino Sí, sí Si la abuela ligó Claro Ligaban todos ahí Sí, sí, sí Escúchame Él estuvo preso Hasta el... 79, 80 Sí, 79 seguro Ajá Otros nombres Bueno Sí, sí La típica Acá a Buenos Aires Si alguien no sabe lo que es la contraofensiva Hay una peli Que lo ilustra Creo que es Infancia Clandestina, ¿es? Sí, claro Sí, claro Sí, claro Sí Sí, sí Entonces, bueno Decide no participar Y digo que es importante porque Muchas veces se ha hablado Y todavía lamentablemente De que no tenían opción Como que eran unos... Sí, unos mandados Exactamente Que los mandaban al muere Y no es así O sea, ella decide no volver Y se le respetó Correcto Sí, sí, sí Tuvo la voluntad de no venir Y no por eso Fue condenada a muerte Exactamente Ni le dijeron traidora Ni nada por la estilo Exactamente Capaz que por eso estoy acá Ojo Sí, no, que seguramente Seguramente Porque la segunda fue Exactamente Catastrófica Ya la primera fue un desastre La segunda Exactamente No olvidemos que somos Con el diario Somos una generación De hijos e hijas De la generación Diamada Diamada Así fue Así es Así somos Che, esto es terrible Creo que es la primera que tengo Que los padres se conocieron En el exilio Y es interesante Y sin duda la primera Donde la mamá Dijo que no era feo Seguramente tenía otros Es hermoso porque Te ilustra un poco Lo conoció Tuvo ese prejuicio Gracioso Y seguramente Su personalidad Su convicción política Su energía De versión tan potente Que hizo Quedó maravillada Porque era Este tipo Ni con un láser Totalmente Y después Chao No, es que de hecho Ella se suma Primero se suma Porque bueno Le interesó sumarse A lo que es Montoneros Pero después Ella se suma allá Claro Ella era de la West Era una Ahí era una pibita Claro Del secundario Militaba por el boleto Educativo O sea Bueno Recién pusimos un poema De un compañero de la West Que leía Néstor Famoso Que también Que tipos peligrosos Que eran también Claro Ojo Ojo Cuidado Sí, sí, sí Peligrosísimo Sí, sí, sí Sí Entonces bueno Pasa de que Después se suma De que quiere ir Y seguirlo O sea Se enganchó Está como loca Le digo Ah bueno El negro feo La verdad que Era bueno Convirtiendo gente Él se quería ir A la mierda No quería la segunda Controversión Ella quería la segunda Se había perdido El montonerismo previo Entonces quería Ponerse al día divina Este Vos ahora Porque como es La grosa La historia Del trasfondo Nacés en el 80 En Madrid Acento cero Por lo que puedo ver ¿En qué año Cómo fue eso? Porque vos ¿Cuántos años viviste En Madrid? ¿Pocos? Y casi Hasta los 4 años Ah, bastante Sí, sí, sí Ah, bastante Sí, sí Vinimos en Me trajeron Sí, sí Mi mamá vuelve Eso no fue voluntario No, no, no Claro Si estabas en Montonero Tenía más libertad Claro A mí me trajeron En agosto del 84 Mirá Sí Y al principio Bueno ¿A Rosario? A Rosario Sí, sí, sí Mi mamá y mi papá Ya estaban separados O sea Pero bueno Él viajaba a Rosario En fin Y bueno Ahora que decís Que no hay tono No, yo lo cercené Claro Sí, como todos No, no Porque fue Insoportable Insoportable Porque obviamente Yo hablaba Con acento español Y la verdad que Ay, decí tal cosa Ay, no sé qué A mí no me lo diga Portugués Claro ¿Cómo se dice tal cosa? Siempre hay más cosas Sí, sí Y de coge Y todo eso Uf No Y me miraban feo Viste Era como Ay, la nena dijo Se dijo Cogió el lápiz Cogió el lápiz Ay, la puta Bueno Es así Y lo cercenaste Y enseguida lo perdiste Sí, de hecho Si analizás un poquito Como hablo No tengo heces Como una buena rosarina Me como las heces La heces Sí, hace cuatro días Dice Por ejemplo ¿Vos lo escuchaste? ¿Alegato? Es impresionante Para mí igual hace un poquito Soy súper rosarina Hay una exageración Hay como un orgullo Rosario Parece italiano Viste que no dice nada Es ese Escuchame 84 Ya está acá Y cuatro años Para los que no lo saben No lo vivieron Parece que a los cuatro años Es algo que uno No se acuerda Absolutamente nada Hasta que descubre Que sí se acuerda Al punto tal De que estamos hablando De alguien que dijo Yo me fui a un país Que no era el mío El mío era España Exacto ¿Qué pasó acá? En la escuela ¿Cómo viste esa metamorfosis? Sí, es el desarraigo El desarraigo total Extrañar el Nutella Que en ese momento No existía acá en Argentina Lo extrañaba Horrores Ciertos caramelos Claro, comida Claro Olores, lugares Bueno, mi perra Quedó allá Quedó allá ¿Con quién quedó? ¿Te acordás? ¿Te contaron? Quedó en la casa argentina Que era donde estábamos Bueno, mi mamá y mi abuela Hacían como de caseras Y quedó ahí Y claro ¿Cómo se llamaba? Natacha Natacha Sí, sí, sí Hay mucha memoria ¿Viste? Es cuando entras a ¿Hay fotos con ella? Sí, sí, sí Hay fotos con ella Qué bueno Yo tuve un perro también Pero lo perdí o no lo perdí Se llamaba Fausto Y era un gran danés Y era como mi caballo Yo tenía también tu edad Cuatro años ahí ¿Qué sé yo? Viajó de Argentina a Brasil Con nosotros Y yo andaba arriba de él Y era como Un animal Gigantesco Peligroso Encima clavó chico Era un caballo Y tengo fotos en Argentina Y en Brasil con él Perdóname ¿Dijiste que Iniste con el caballo? No ¿Te agiste el caballo? No, es un perro Ah Yo lo usaba de caballo No, boludo Estamos al aire Y soy tu papá Perdóname Sí, sí Bueno Caballo Caballo Yo escuché caballo De hecho los brasileños Creían que era una especie de caballo O sea que era como un potrillo Claro O sea, el nivel Bueno, Brasil A los 80 70 Faltaba un poquito de Lula Faltaba universidad Claro Este Bueno, y ahí Pregunta Cuando estuviste en España A vos te consta Sabés si pasó o no pasó Que fueron familiares Fueron a visitar Tuviste relación Sí, sí, sí Ha viajado mi abuelo Bueno, al tiempo Va mi abuela también ¿No? O sea Estuvo también mi tía Allá Ah, muy bien Allá los veías Aunque sea poco tiempo Iban unas semanas Unos días Claro Sí, sí La típica Visita Sí, sí, sí Que al principio Llegaban Cuando venían visitas Era tipo ¡Wow! Claro Era espectacular Claro Algún alfajor Alguna cosa Pero a vos no te importaba A vos no te importaba Porque vos querías Nutella Que era lo que comías allá Yo quería con el pan Yo quería una sabana Pan con Nutella Qué rico Claro Y un crudo Cuando llegaste acá Una desilusión Sí Escuchame Ay, qué rico Este Acá en Argentina Hubo una transición O sea, cómo vivías En la escuela Después de la edad más grande El hecho de que Vos eras española O sea, DNI Quilombo Nacionalidad Escuela Explicaciones Explicaciones ¿Qué onda? Sobre todo explicaciones Porque el 92 millones En su momento Que yo he tenido Casi toda mi vida Con el 92 millones Y ahora también Porque tengo la doble nacionalidad Con el 19 millones Siempre es tener que explicar El por qué Esos números tan extraños ¿Tu DNI figura El DNI viejo Como... Sí, 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 sí Tengo el nuevo Sí Ah, bien No, no, no La amamos La amamos La amamos Sí, sí Mañana la veo No, no Estoy orgullosísima De todo el trabajo Que se hizo Y realmente De hecho te voy a contar algo Yo estuve Estoy trabajando Para la provincia De Santa Fe En lo que sería La pata social Del Ministerio de Seguridad Lo aclaro Porque no somos policías ¿Cuál somos policías peronistas? No, bueno, claro Pero no, no, no Estamos como en la vereda De enfrente Trabajando con los pibes En barrios priorizados Para que no haya falta La policía Claro Evitemos la policía Claro, exactamente Y para entrar Obviamente era un requisito Tener el secundario completo ¿No? Lógico Bueno Yo como española Lo tenía Como argentina Cuando queda en el DNI nuevo Pimba No, claro A patrida Claro Nada No tenía ni Jardín Explico para los oyentes Y oyentas Que el problema De los nacidos en Europa Es que Como ya era Girotti Como la compañera Que aprovecho para mencionar Uy Te caíste No te rías Este Mandy Canteloro Cuando vos venís a Argentina Para Argentina Vos sos de ese país Por ejemplo España O Holanda O Luxemburgo Pero No sos Porque cuando vos querés pedirle Al país que te reconozca Como nacional No existís Porque vos tenés padres argentinos Para ellos es por sangre Entonces acá vos querés hacer Que sos extranjero Entonces sos DNI Violeta En esa época Hasta hace muy poquito ¿Qué pasa? Toda su vida Con DNI Violeta No existió Para la ley argentina Entonces Su secundario completo Su primario completo Su jardín de infantes X Que tenga No existe más Porque como ella se nacionaliza Argentina Gracias a Néstor Kirchner Y su gestión Exacto Tiene un DNI nuevo Que es 18 millones Claro Entonces cuando vos vas con el DNI 18 millones No estás No figura tu secundario No figura tu primario No figura nada Acabas de nacer Claro No tenés vacunas No tenés nada No tenés nada Tu mamá no es tu mamá Exactamente Tu mamá no es tu mamá Tu mamá no es tu mamá Tu mamá no es tu papá No existís Entonces la gestión Que se hizo De hijo del exilio De la mano de una militante Muy 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 comprometida Muy importante Que tenemos Entre otros Pero más que nada Que ella vivió Su propia experiencia Y ahora Girotti Que trató de salir del país Con su hijo Y como se había nacionalizado Decían que no era el hijo No era claro No era la madre Ahora el DNI De todas las personas nacionalizadas Conozcan la historia del exilio o no Sepan por qué lo tienen o no Yo les cuento Lo tienen Porque se militó Se militó Y se ganó Que en el DNI de ahora Atrás liga DNI anterior 92 millones 328 421 Y esa vinculación Con el DNI anterior Te permite Validar tus documentos Ganados Con el DNI anterior Por eso es lo que Cuenta Amanda Claro De repente Un día se nacionalizó Y no tenía No porque aparte Cómo iba a pasar a planta Que yo estuve Ocho años y medio De contrato Rogando mi pase a planta En la provincia Y no tenía estudios Entonces O sea Realmente para mí El tener este documento Con los dos números Fundamental ¿Qué te parece? Porque estuve de un lado A otro Y que a ver Y a todo el mundo Se le queman los papeles Claro No saben qué hacer No saben qué hacer No hay legislación Claro Entonces qué No, pero no sé qué Y te dan vueltas Y no saben qué hacer En realidad Ahora con los dos números Ya está Es realmente Es impresionante Claro Es impresionante Y la misma resolución Donde figura Que cuando vos tenés Un DNI nuevo Nacionalizado Imaginemos No solamente Porque ahora decían Ah, es un tema de exiliaditos No No ¿Qué pasa con los pibes Que vinieron De Bolivia De Paraguay De Uruguay O de España A laburar acá Hicieron su cosa Y cuando se nacionalizaron Se les cantó De repente Se les voló todo por el aire Es espectacular Es la misma resolución Donde figura Que cuando vos tenés Un DNI extranjero Tiene que figurar Un DNI Como DNI Es la misma resolución Que figura Que si sos Excombatiente de Malvinas Figures Exactamente Esos excombatientes de Malvinas Así que Tiene una Malvinas 82 O sea Estamos hablando De esa época Estamos hablando De esa época Ese pibes Fue víctima Fue víctima Fue partícipe Fue combatiente En la guerra de Malvinas Y también está En esa resolución Entonces Es como Varios caras Realmente impecable Y Yo creo que No sé hasta qué punto La gente puede Dimensionar Realmente La importancia Que tiene Primero Bueno La resolución De Néstor Kirchner Que para nosotros Fue fundamental Y bueno Este trabajo De los compañeros Con el tema Del DNI Fue genial Sí Sí, sí La verdad que sí Y después hubo Como un impazo Que fue todo El final del gobierno De Cristina Venía Mauricio Y todo eso Se fue a la mierda Hubo que recuperarlo Hubo que Y es importante Porque Ya es como La revictimización De algo que ya te pasó Y que te sigue pasando Cuando supuestamente Está todo bien Claro Y si va a decir Ahora me nacionalizo Porque hay una cura Cuando no se nacionaliza Hay una cura Hay gente que dice De sexilio Hay gente que está en contra Hay una cosa De decir Bueno ¿Sabes qué? Soy argentino Muchachos Me voy a nacionalizar Y de repente te nacionalizáis ¿Te pasa todo eso? Claro ¿Qué argentina? Claro Vos no tenés DNI Vos no tenés Vos no tenés un DNI Que naciste de vuelta No tenés nacionalismo No tenés DNI Secundario No tenés Nada Claro Nada No exististe Viste Te pegaron El Estado otra vez Pegándote una piña Claro Por suerte Tuvimos los gobiernos De Néstor y Cristina Y este gobierno Que también restauró Todas las políticas Estas Que decís Bueno Ay por Dios Muchachos Era ahora Visibilidad Pero una de las grandes lecciones Es Que 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 hay que militar las cosas Total Este Y la otra lección También creo que pasa Por el lado de Hacer como que las cosas No pasaron Como ha pasado Con el exilio Como violación De los derechos humanos Que nadie lo tomó Como tema Político Y sin embargo Hubo gente Que si se ocupó Con el tema De los resarcimientos Económicos A las personas exiliadas Con el tema del DNI Hubo dos o tres cositas Pero no hubo Una intencionalidad Decir Che Pará Acá hubo Si se fueron 250 mil personas De la Argentina Que hay un exilio masivo Hay una intencionalidad Y hay un plan sistemático Exactamente Sos un loco Si decís eso Exacto Sos un loco Y la verdad que Por un lado es malo Y por otro es bueno Porque lo que hemos descubierto En los últimos tiempos Es que la lucha De las víctimas Por el exilio político Que generalmente Además está relacionado A otras cosas A la muerte En el caso de tu tío Destrucciones familiares Hay muchas cosas Asociadas a esto Los divorcios En el exilio Claro Los divorcios Después del exilio Que ahora esto Ha tomado Y lo vengo diciendo Como un estado Natural Y hemos crecido Naturalmente Como fuerza De discusión De los derechos humanos Desde el punto de vista Del exilio Que por muchos Es considerado Peor que la muerte No existe eso De valorizar muerte Tortura Exilio Pero quiero decir Hubo muchos patriotas De distintas naciones Que han preferido Ser fusilados Por amor a su patria Y creo que justamente Se trataba de militantes Que amaban a su patria Entonces creo que fue muy duro Fue muy difícil Y nosotros fuimos un poco Uno de los residuos Y uno de las cosas Que pasaron Que nos lastimaron bastante Y que tenemos que seguir siendo Seguir peleando por esto Porque creo que Corresponde Simplemente por eso Y Amanda Que ahora vive en Rosario Y como buen militante Exiliado Trabaja en el Estado ¿Cuántos somos? Un montón Pero por suerte Envellecemos Algo debe ser Alguien hay que meter No lo iba a decir Pero no lo iba a decir Hashtag Con la tuya También bancamos Amanda Emiliano Eulaya Hay un montón de compañeros Y compañeras que trabajan Para la patria Amanda Nos falta otra media hora De charla Pero se nos termina el tiempo Es tirano Acá también es tirano Encima yo hablo A veces hablo menos A veces hablo menos Pero hoy fue terrible Pero me gustó Que esté el tema De que justo vos también Que no fue tan frecuente acá Del tema del DNI Es muy importante La identidad Totalmente La gente que nace Vive y se muere Con su identidad Tranquilamente Nace en su barrio Crece Se caza Tiene hijo Y se muere Y no le pasa nada Acá hay gente Que tiene accidentes Y esos accidentes No son incidentales Suceden Porque alguien tomó La decisión De que sucedan Y lamentablemente Tiene secuelas Y ahí ¿Qué hacemos? Nos juntamos Claro Toda la banda Tenemos gente En afuera del país Tenemos gente En Rosario En Tucumán En Salta En La Plata En La Pampa En Río Negro Somos un peligro Tierra de Fuego Y no te charlamos Con este Comparido de ¿Cómo se llama? De Bahía Blanca Ajá Divino Así estamos Y nos vamos a seguir juntando Y nos vamos a seguir Y vamos a seguir molestando Amanda Te agradezco mucho Que hayas pasado por acá Un placer Un placer Pedite el tema que elegiste Y nos vamos Bueno Que es un tema Muy cargado de militancia Claramente Que es de Víctor Jara No es muy Autorreferencial Digamos Pero es Te recuerdo Amanda Que me parece que da justo Para estos temas Gracias Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte Con él Con él Con él Con él Son cinco mil Son cinco mil